El huracán Eta comenzó a hacer estragos en el Caribe Norte de Nicaragua. Y es que con categoría 4 y clasificado como extremadamente peligroso por el Centro Nacional de Huracanes, ya se reportan los primeros daños materiales, como caída de postes y tendido de energía eléctrica y árboles, así como el desprendimiento de techos de zinc de las viviendas. Además, inundaciones en las calles y crecida de ríos en comunidades de la región autónoma del Caribe Norte, una zona despoblada y pantanosa sin ocasionar víctimas mortales. Las autoridades advirtieron que el ojo del huracán aún no ha llegado a la costa de Nicaragua. En 24 horas, Eta, el decimosegundo de esta temporada en el Atlántico, ha pasado de tormenta a convertirse en un huracán mayor, como se clasifica a los de categoría 3, 4 y 5 en las calles de Phil Simpson.